Muy, muy buena, señora. Ay, mira, ¿y este quién es? Armando Paredes, Reforma y Alicatados. ¿Tú tienes todos esos apellidos? No, señora. Reforma y Alicatados no son apellidos. Es nombre, entonces. Vamos a ver, señora, vamos a ver. Yo soy el que le está arreglando a usted la pensión. Ah, bueno, ¿y cuándo se van a acabar las obras? ¿O no se van a acabar? Ah, porque tú eres el que yo llamé un día para que vinieras a arreglarme el timbre que no viniste. Vamos a ver, señora, yo vine y estuve tocando, pero nadie me abría la puerta. Nadie te abría, claro, porque tenía el timbre estropeado. Pues por eso le digo, señora. Ay, chacha, a mí me van a chiflar. Vamos a ver, señora, tengo que decirle, tengo que decirle que la obra va bien. Vamos, que por mi experiencia, fíjese lo que le digo, ¿eh? Por mi experiencia, la obra esta la vamos a acabar hoy, mañana más tardar. ¿Por tu experiencia? Exactamente. Porque tú tienes experiencia en la construcción. Rubia, estás más apretada que los tornillos de un submarino. Qué brinda. Está bien, ¿tienes experiencia? Es que yo trabajé muchos años en Harvard. ¿En Harvard? Sí, en harbañilería. He, 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 he.